Si tienes un cachorro de entre 2 y 4 meses de edad, este vídeo te interesa mucho. Quiero presentarte mi nuevo sistema de 3 etapas para convertir a cualquier cachorro en un perro educado y obediente, aunque ahora mismo se esté portando muy mal. Soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy va a ser un vídeo rápido y es para decirte que acabo de actualizar mi formación para cachorros. La he convertido en un sistema de 3 etapas para que en 2 meses o en menos tengas solucionado el tema de los pipís, el tema de las mordidas incómodas en la mano, en la ropa o en cualquier zona de tu cuerpo. También para que puedas dejarlo solo, tranquilo, sin romper tu casa, para que aprenda a ir de la correa por la calle sin tirar y sin comer porquerías, para que acuda a tu llamada, a tu primera llamada cada vez que lo llamas para que te haga caso siempre en cualquier situación y para que sepa relacionarse con otros perros. Y también algo muy importante para que tú aprendas cómo prevenir los problemas de reactividad y de agresividad tan frecuentes. Piensa que entre el 80 y el 90% de los perros en algún momento de su vida sufren problemas de reactividad o de agresividad. Algunos de estos problemas incluso se cronifican en el tiempo. Muchos de estos problemas se podían haber evitado haciendo las cosas bien durante la etapa de la socialización, la etapa de cuando tu perro es un cachorro. Puede ser que ahora mismo hayas visto un montón de vídeos e incluso después de haber visto todos estos vídeos en la red estés desbordado o estés desbordada con algún tema que te está preocupando o que no sabes cómo gestionar. No te preocupes, te aseguro que siguiendo el método de las tres etapas vas a empezar a ver la luz y vas a entender qué y cómo hacer para solucionar cualquier problema que ahora mismo puedas estar teniendo con tu cachorro. Estos días voy a estar presentando la nueva formación, la nueva metodología de las tres etapas para convertir a cualquier perro, piraña, destructor, que lo ensucia todo, que lo rompe todo, que no sabe estar solo y que se queja por todo en un cachorro súper bien educado en dos meses o incluso en menos. Y el jueves 11 de agosto voy a poner a la venta este nuevo programa que es un programa de alto impacto y voy a hacer además una oferta increíble. Durante solo ese día vas a poder inscribirte en el programa, en la formación de alto impacto con un 50% de descuento. Así que si ahora mismo estás educando a un cachorro que tiene entre 2 y 4 meses de edad y quieres saber todos los detalles de la formación, saber todas las cosas increíbles que puedes conseguir y poder acceder al 50% de descuento, entra en el grupo de WhatsApp que he creado porque voy a estar comunicándome por ahí con todos vosotros. Abajo en la descripción te voy a dejar un link para que puedas entrar. Quiero que tengas en cuenta una cosa y es que la socialización es un periodo crítico del desarrollo, una etapa crítica del desarrollo que pasa súper rápido, solo en dos o tres meses te va a pasar y las cosas que se tienen que hacer las tienes que hacer muy bien hechas en ese momento porque si no vas a arrastrar problemas a lo largo del resto de las etapas, incluso en la vida adulta. Mira, la mayoría de perros que no hacen caso y que no son obedientes es por no haber hecho bien estas primeras etapas. Así que vale mucho la pena que inviertas ahora unas semanas de trabajo bien hecho y no te estoy hablando de ver cuatro vídeos sueltos, sino de seguir un programa de alto rendimiento que está muy bien estructurado y que te va a permitir tener el perro bien educado y obediente con el que siempre has soñado, el perro que siempre has deseado tener y no te pienses que las cosas que tu cachorro ahora mismo está haciendo mal o te están dando problemas van a mejorar solas porque lo que va a pasar es que van a seguir evolucionando y van a tomar otras direcciones y si no eres capaz de hacerlo bien te vas a encontrar con un perro adolescente o con un perro adulto incluso con muchos números para tener problemas y seguramente ser bastante desobediente. Así que de verdad me gustaría poder contribuir a que puedas tener un perro bien educado y obediente, el perro de tus sueños, así que te dejo el link en la descripción del vídeo por aquí abajo para que puedas entrar en el grupo de WhatsApp y para que podamos seguir comunicándonos. Así que nos vemos dentro, un fuerte abrazo. ¡Chao, chao!